Yo nunca olvidaré, yo nunca olvidaré, yo nunca olvidaré lo que hizo Dios por mí. Yo nunca olvidaré, yo nunca olvidaré lo que hizo Dios por mí, yo nunca olvidaré lo que hizo Dios por mí. Todos creemos en el Señor, por eso estamos aquí, amén. Oramos al que vive, Padre, te alabamos, te glorificamos y te ensaltamos. Glorioso y bendito es tu nombre, Dios mío. Señor, vamos a seguir alabando tu nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, te pedimos que tú sigas recibiendo nuestra alabanza y atamos al diablo y nos reprendemos a lugares secos. Un espíritu inmundo que venga a atacar nuestras mentes, nuestros corazones. Te ato, diablo, y te reprendemos a lugares secos. Suelta la mente, suelta los cuerpos. Señor, tú estás aquí, lo creo. Y donde estás tú, allí hay libertad. Y donde estás tú, allí hay libertad. Y a su nombre, bájale las palmas, porque ahí si no vive. A ver. Bien fuerte para que se escuche. ¿Quién vive? Rijo. ¿Quién reina? Rijo. Bájale las palmas. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. ¡Ve! Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Hay libertad. Y donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. ¡Cuántos! Y donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. ¡Y a su nombre! ¡Gloria! Dice la Biblia que los pueblos felisteos supieron que Dios estaba con Israel, que el arca había vuelto porque el pueblo alabó a Dios. ¿Sabes, mi hermano? Cuando tú alabas a Dios, mi hermano, lo que tú estás haciendo y lo haces con fe y con todo tu corazón, mi hermano, eso llega a Dios. ¡Gloria! Mi hermano, todos los que están a la vuelta tienen que saber que aquí está Dios. ¡Aleluya! Amén, hermano. ¡Aleluya! Ellos tienen que pensar, ¿por qué cantan así? ¿Por qué alaban así? ¡Aleluya! ¡Bendito sea el Señor! Y cuando usted alabe a Dios, mi hermano, ellos van a decir un día, iré a aquel lugar, bendito sea el nombre del Señor, iré a ver qué pasa allí, aleluya. Porque usted le está alabando a Dios, amén. ¡Y a su nombre! ¡Y a su gloria! ¡Y él está aquí! ¡Bátenle las palmas porque Cristo le dé! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad. Y donde está el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad, hay libertad, hay libertad. ¡Que se escuche! ¡Hay libertad! Y donde está el Espíritu de Dios Allí siempre hay libertad Dios mío Cuántos años Había esa catedral, hermano Ahora catedral Y entrábamos más lo que sentíamos El frío que había en ese lugar Porque era muerto, mi hermano Allí no estaba Dios Pero nosotros mismos íbamos ahí Y hacíamos todo lo que nos decía Mi hermano, aquel hombre Que nos guiaba por mal camino Mi hermano, pero cuando venimos a este lugar Nosotros hemos sentido que el Señor estaba aquí Aleluya Él cambió nuestra vida ¿Cómo no le vamos a decir? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Bátenle las palmas porque Cristo vive! ¡Cristo vive! Y le vamos a decir nuevamente ¡Y mi alma te agrava! ¡Ve! ¡Porque! ¡Y mi alma te alaba! ¡Y mi alma te alaba! ¡Y mi alma te alaba! ¿Por qué? Porque sé que estás aquí ¡Y mi alma te alaba! ¡Diga el escuelo! y mi alma te alaba, y mi alma te alaba, porque sé que estás aquí, yo sé, yo sé que estás aquí, mi señor, yo sé, yo sé que estás aquí, yo sé, yo sé que estás aquí, por eso lo decimos, y mi alma te alaba. Amén, y mi alma te alaba, y mi alma te alaba, porque sé que estás aquí, y mi alma te alaba, porque sé que estás aquí, y mi alma te alaba. No pasen las palabras, porque Cristo vive. Vemos el comienzo de la obra en esta vida, estamos gozosos por servir el Señor. Nos miramos en lujos, venimos acá con el amor de Cristo, y creo que lo que estamos viviendo acá es glorioso. Estamos compartiendo con todo el ministerio, con todos los que pueden ver este video que estamos transmitiendo nuevo, en el nombre de Jesús. Gracias a todos nuestros hermanos acá de San Juan, hermanos que son oídores del programa, como ladrones de la noche. Amén, gracias a la dama del Señor, que pude encontrar, personalmente, me dijeron pastores, que ya me conocían, por la voz me sacaron. Gracias a Dios por todo eso, y escuchen la palabra que el Señor va a traer esta noche. Seguimos disfrutando el culto, no tenemos, no tenemos instrumentos en una hipata, pero tenemos lo que Dios ha pedido. Dios no nos pide a nosotros, traigan aquellos instrumentos, nos dice, dame hijo mío de tu corazón. Diga su nombre, con el corazón. Sigamos disfrutando el culto, maravilloso. Vamos a seguir cantando el Señor, juntos vamos a cenar a los ojos, vamos a cenar a los que viven. Porque Él está aquí, amén. ¿Cómo no decirte que yo te amo? Amén, vengan hacia el Señor. ¿Y cómo no decirte que yo te amo? ¿Cómo no decirte que yo te quiero? ¿Cómo no decirte que tú eres mi vida? Eres mi todo, es un Nazareno. ¿Cómo no decirte que yo te amo? ¿Cómo no decirte que yo te quiero? ¿Cómo no decirte que tú eres mi vida? Eres mi todo, es un Nazareno. ¡Diganos fuertes! Eres todo para mí, Jesús amado. Eres todo para mí, eres todo para mí. Y eres todo para mí, cuando te amo. ¿Y cómo no decirte que yo te amo? ¿Cómo no decirte que yo te quiero? ¿Cómo no decirte que tú eres mi vida? Eres mi todo, es un Nazareno. Eres mi todo, es un Nazareno. Eres todo para mí, eres todo para mí, Jesús amado. Y eres todo para mí, eres todo para mí. Y eres todo para mí, cuanto te amo. ¡Y es un hombre! Una vez más, honrele con las palmas al Señor. ¿Quién vive? Cristo ¿Quién reina? Cristo Bendito sea en nombre de Jesús En esta noche Usted tiene la oportunidad Como así también De poder cumplir algo que a Dios le agrada Amén Y usted tiene la oportunidad de cumplir con los bienes La ofreida y las primicias Amén hermano Y lo que tú tomes Y lo vas a traer al altar Hágalo con el conocimiento Que en este día Dios ha sido fiel Y sus obras fueron fieles para contigo Fiel a su palabra Amén Probadme ahora en esto, dice el Señor Y os abriré la ventana de los cielos Y derramaré bendición Hasta que sobreabunde Él fue fiel Amén hermano Bendito sea el Señor Y Él está con los fieles Bendito sea Jesús Tome su ofrenda Su viento Su primicia No deje de traer primicia En la casa del Señor Mi hermano Bendito sea Jesús Oramos al que vive Padre Le damos las gracias Porque lo has permitido Señor Gracias y misericordia Señor Llegar a esta provincia Señor Tu siervo hizo una alabanza Que dice Estamos reunidos en este lugar Que es santo lugar Señor oh Dios mío Meditaba en mi corazón Este lugar Santo lugar Porque sé que tú le has guiado A este lugar a Él Y tú le diste este lugar oh Dios Señor oh Dios mío Tu nombre es proclamado en este lugar He exaltado tu nombre aquí oh Dios mío Señor amado Este pueblo Este puñado de ovejas Que hay aquí Señor Es un de usted Mi Dios mío Padre bendito Dele usted el entendimiento Cada día en su palabra Hoy Señor ha reconocido que tus obras son tu prioridad Aleluya Dios mío Te espero que tú bendigas los diezmos Las primicias Las ofrendas Que ellos van a traer a su casa Y en el nombre de Jesús Saltamos al diablo Y lo reprendemos a lugares secos Todo el nombre de miseria De vestir nada Lo reprendo En el nombre de Cristo Jesús Gracias Señor Porque tú lo haces así Amén Amén Y amén Y este pueblo dice Gloria a Dios Cantamos nuevamente Cómo no decirte que yo te amo Y usted cumple la palabra del Señor Mi hermano Puede estar al altar del Señor Cantamos este corito Bendito sea Jesús Y cómo no decirte que yo te amo Cómo no decirte que yo te quiero Cómo no decirte que tú eres mi vida Eres mi todo Eres mi todo para mí Y eres mi todo para mí Y eres mi todo para mí Jesús amado Y eres mi todo para mí Amén Y eres mi todo para mí Y eres mi todo para mí Cuanto te amo Y a su nombre Y a su gloria Bájale fuerte las palmas Porque Cristo vive Bájale la palma Y con la palma Y a la palma Y a la palma A la palma Y a la palma Y a la palma Porque en el ruedo de los cielos hermano Los ángeles se mueven Los ángeles se mueven y descienden para escuchar lo que él va a poner en los ojos de su ciego. ¡Báblame a las hojas! ¡Resistimos y llévame al Señor! ¡Al pastor evangelista Enrique! ¡El evangelizante del Señor de todos los cielos! ¡Se va haciendo el para Jesús! ¡Gracias por permitirnos llegar una vez más aquí a tu casa! ¡Amen! 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 ¡En el nombre de Jesús, glorioso sea tu nombre! ¡Cantamos este coro y nos saludamos con la paz del Señor! ¡Dios está aquí! ¡Aven! ¡Dios! ¡No, no! ¡Dios está aquí! ¡Aleluya! ¡Tan cierto como el aire que respiró! ¡Aleluya! ¡Saluda a su hermano con la paz del Señor! ¡Tan cierto como la mañana se levanta! ¡Tan cierto como que le hablo y me puedes oír! ¡Tan cierto como el aire que respiró! ¡Tan cierto como la mañana se levanta! ¡Tan cierto como que le hablo y me puedes oír! ¡Tan cierto como que le hablo y me puedes oír! ¡Tan cierto como que le hablo y me puedes oír! ¡Tan cierto como que le hablo y me puedes oír! ¡Amén! ¡Tan cierto como que le hablo y me puedes oír! ¿Sabe hermano? Cuando cantamos nosotros, le enseño al pueblo a que crea lo que canta. ¡Amén! Porque no cantamos ilusiones, sino realidades. ¡Amén! Y nos basamos en las cosas que fueron creadas por un Dios maravilloso. ¡Amén! ¡Tan cierto como la noche se levanta! Cuando viene el amanecer, no hay quien pueda detener, porque viene la mañana, porque así fue ordenado. Dios está aquí, así como viene la mañana. Está diciendo, esa es una realidad, es una realidad que nadie la puede parar. Así está Dios esta noche en medio de los hombres. Le decía a mi hermano Marco, yo no estoy aquí porque ando viendo ángeles por todos lados. No, 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 yo creo que hay ángeles. Creo que hay ángeles, pero yo estoy aquí porque Cristo es ahí. El hecho de que usted esté aquí, en este humilde lugar, no es un shopping, no, no. Es un lugar donde Dios le ha permitido a usted venir a reunirnos para alabar su nombre. Es tan cierto como la mañana se levanta. Dios está aquí, cántenlo creyendo. Y usted va a sentir en medio de frío algo especial. Aleluya. Dios está aquí, cántenlo creyendo. Dios está aquí, cántenlo creyendo. Dios está aquí, cántenlo creyendo. Aleluya. Tan cierto como el aire que respiró. Tan cierto como la mañana se levanta. Tan cierto como que le hablo y me puedes oír. Dios está aquí, cántenlo creyendo. Yo quiero que usted lo sepa. Era un día sábado. Amén. Día sábado donde estábamos primero de agosto de hace tres años atrás. Tres años atrás, Gabriela. No, no, cuando la conocí. Era un primero de agosto. Luego estábamos en la plaza 25 de mayo en la provincia de La Pioca. Haciendo la convención de niños para Cristo. Tres, cuatro de la tarde. Cinco de la tarde. Ella terminamos y se movió, Gabriela. Por allí que quería conocer al pastor Enrique. Porque había escuchado la radio. Y entonces yo me acerqué y le dije, ¿dónde eres? De San Juan. Y le dijo, un día el Señor me dijo que tengo que ir a San Juan a ver una obra para él. Y le dije, ¿va usted? La mandó Dios a este lugar. Santo Jesús. Y dijo, me pastor. Dijo ella, cuando quiera mi casa está dispuesta. Tomamos los datos de ella. Y de aquel día comenzamos a arar la tierra. Y dijo, vamos a levantar una iglesia en San Juan. Aleluya. Yo no vivo de ilusiones. Amén. Esto es realidad. Amén. En aquel momento fue una conversación que yo creí que Dios nos enviaba a San Juan. Hoy es real. Amén. Ya hay una radio. Hoy hay una iglesia. Amén. Porque donde dos o tres se reunieron en medio de los tales. Dios es el Señor. Aleluya. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Díganlo con gozo. Dios está aquí. Aleluya. tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le hablo y me puedes oír. Amén, Jesús. Otra vez, díganlo. Dios está ahí, aleluya, tan cierto como el aire que respiró, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le hablo y me puedes oír. Y a su nombre, Gloria, vamos a compartir la palabra del Señor, así de pie como estamos, en el libro de Jeremías, capítulo 18, verso 6. Vamos a leer, pero leemos del verso 1, Jeremías 18, verso 1. Compartimos la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Cuando decimos en el nombre de Jesús, todos decimos, Amén. Amén. Y dice así, palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía, se echó a perder en su mano. Y volvió, y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová, diciendo, No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel. Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así soy vosotros en mis manos, o casa de Israel. Es palabra, el Señor, oramos. Señor, te amo, gracias. Cierre sus ojos, diga, Señor, háblame esta noche en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por permitirme estar en este altar. Gracias, Jesús. Por permitirme estar en este lugar. Amén. Que lo hemos consagrado para ti, Dios. Amén, Señor. En el nombre de Jesús, te alamamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor. Tomamos autoridad y nos volvemos contra todo el espíritu y el mundo del diablo. En el nombre de Jesús, amén. En el nombre de Jesús, que les anima. La sangre de Jesús tiene poder. En el nombre de Jesús, todo el espíritu de cansancio, repulsamos al parecer. La sangre de Cristo tiene poder. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén, y a su nombre. Gloria. Tome su asiento, hermano. Gloria a Jesús. Tome su asiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí, como en todas las iglesias del ministerio, alabamos al Señor con nuestros labios, con nuestras palmas. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¡Qué fuerte! ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Dame un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Siempre, siempre me pasa, hermanos, que cuando estoy así, en los lugares que conozco recién a personas, me gustaría contarles todas las cosas de cómo nosotros venimos pregonando, predicando la palabra del Señor. De cómo llegamos aquí. ¿Cuál era la razón que Dios nos trajo a este lugar? Porque mucha gente en el mundo llega a diferentes lugares porque tiene conocidos, porque le han pagado o por alguna necesidad. Pero, ¿cómo llegamos nosotros aquí a San Juan? ¿Quién nos mandó a este lugar? ¿Quién nos mandó a que instalemos una iglesia aquí? Quiero decirte, ¿quién fue? El mismo que nos mandó a Catamarca. El mismo que nos mandó a Salta. Y el mismo que me llamó a dedicar el Evangelio. ¡Gracias a Dios! ¡Locura tremenda! ¡Amén! ¡Santo ser con Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! Que tenía dos cajones de manzana atados con alambre y borrado y ahora ustedes tienen lujo acá porque yo tenía coblo y otro dos más y la madera de arbañil. Cuando el Señor me dijo, te he levantado para que prediques mi palabra. ¡Santo ser con Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo te revisto con esta paz que le llevará y le transmitirá a todos aquellos, porque hay muchas personas que no tienen paz. Hijo Señor, yo te revestiré de paz y haré que esa paz esté en los corazones. ¡Diga gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Diga gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero es por instante, recordé aquellos momentos cuando estaba atrás, simplemente que hoy siento el frío más que antes, porque los años pasaron. En aquel tiempo no me importaba bañarme con agua helada y me bañaba y venía con el gozo y era un grupo como ustedes en el nombre de Jesús. Ahora lo siento el frío, pero el frío que siento no me puede aplacar el gozo, el mismo gozo que sentí en aquel tiempo. Hoy también lo siento, ¿sabe por qué? Porque el mismo que me llamó, es el mismo que hoy está. Señor gloria a Dios, Dios de los ejércitos. ¡Diga gloria a Dios! 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 Y dije, uy, qué palabra hay para este pueblo Y me acordé de lo que Dios me dijo Me dijo el Señor Yo soy un Dios que restauro Hay muchas cosas que el hombre tira Y aún tiene uso Pero las tira Porque le da Fiaca Se cansa Y las arroja Y no las usa más Y para otros Que van por el camino Y no lo ven Y le dicen, eso tiene uso Y a veces lo alza Y lo lleva Y lo acomoda en el fondo de la casa Y tampoco Porque no tiene como Arreglarlo Y se hace una cadena Y no hay quien pueda restaurar Para volver otra vez A que sea Lo que originalmente fue Y viene otro Y pasa por la calle Y dice Cambio azúcar Por batería vieja O por hierro Lo cargó Y como es hierro Lo lleva Y viene algo que lo aprieta Y de verdad Lo recicla Pero nunca Vuelve a ser Lo que era Nunca Pero el Señor nos habla En esta noche Y nos enseña algo Esto es sabiduría Lo llevó a Jeremia Al ver lo que hacía Un simple Alfarero ¿A quien de todos nosotros Nos llamó la atención? Yo vi muchos alfareros Cuando hice el servicio militar Tenía un compañero Que era alfarero Lo que hacía con el barro Que él tenía Nos poníamos a jugar Pero jamás Le presté atención Lo que hacía Simplemente vemos después Los garrones Los platos Los vasos Que hacen con la arcilla ¿A quien le llama la atención? Lo que hace un alfarero Pero Dios En las cosas sencillas Nos quiere mostrar Su poder Le digo a Jeremia Ven te voy a mostrar algo Cuando llegó a la casa Del alfarero El alfarero Estaba en su noria Sentado Se llama Rueda Haciendo girar Y trabajando Con sus manos Mira que maravilloso El alfarero Es el único Que trabaja Con sus manos El alfarero No tiene martillo Tampoco se rucho Clavo Solo sus manos Son las que dan forma Mi alma te alaba Gloria a Dios ¿Cuánto es en gloria a Dios? Gloria a Dios ¿Sabe? Lo llevó a ver Mientras él llegaba Había hecho un jarrón Pero cuando llegó allí Él vio que El jarrón No le parecía bien Y el alfarero Lo volvió a hacer barro Y volvió a hacer una masa De barro Y de repente El alfarero Comenzó otra vez A trabajar con sus manos Y hizo un jarrón Mucho mejor Que el que Había hecho Y le dijo Jeremia ¿Qué estás viendo? Y Jeremia Le ha contestado Y Dios le dijo No podré hacer yo eso Con Israel Israel Somos nosotros En la palabra No podré hacer yo Eso Con el hombre Porque el Dios Que yo conozco No desecha Para siempre Amén Porque el Dios Que yo conozco Tiene misericordia Amén ¿Sabe por qué Nosotros hemos venido aquí? Porque Dios Tiene misericordia Y ustedes Alabados Es el nombre del Señor Aleluya Porque ¿Sabe por qué Dios nos mandó aquí? Porque Dios Quiere restaurarte Y hacerte Algo mejor De lo que eres Pero nunca dejará De ser Lo que eres Santo sea el nombre De Jesús Aleluya ¿Alguien puede decir Gloria a Dios? Gloria a Dios Santo Jesús Y sabe otra cosa Dios No necesita ayuda De nadie Para hacerte Para rehacerte Para deshacerte Para redimirte El hombre que Vendió la silla Que estaba rota O la tiró El que lanzó La vendió Como chatarra El otro Que le cambió Por azúcar Y el otro Que la llevó Para que la aplasten Nunca pudo restaurarla Y nunca fue restaurada Por manos Sino por máquinas Para hacer otras cosas Pero el alfarero No puede restaurar algo Si no lo toca Con sus manos Sabes que tengo un dios Sabes que tengo un dios Que sabe restaurar Sus manos No necesita La ayuda De nadie Dice el señor Yo voy a restaurar Aleluya Dice el señor Mi mano No se ha cortado Porque yo Voy a restituir Sangre Sabe una cosa Hermano Sabe una cosa Usted dirá Yo no estoy predicando Sobre dinero Y no lo hago Porque Eso viene Por añadidura Yo estoy predicando A usted En esta noche Que el dios del cielo Quiere restaurarle Como decía recién Esto no es lujo Esto No es como los grandes Lugares que hay No tenemos músico No tenemos sonido Pero hemos traído Lo que dios quiere Amén Hemos traído el barro Amén Hemos traído el barro Amén Porque dijeron Que aquí está el alfarero Aleluya Y el alfarero dijo No quiero más que el barro Porque los instrumentos Yo las tengo Mis manos Con mis manos Voy a trabajar en ti Con mis manos Voy a tocarte Con mis manos Te voy a dar forma Y un día serás Un vaso de bolo Por noticilio Te alabará Y honrará En la casa del Señor Hay que dar un aplauso A que vive Gloria a Dios 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 Y a usted Dios puede tocar No va a permitir Dios Que nadie Te toque Él Va a ser la obra En tu corazón Con sus manos Te va a dar la forma Que requiere Que esto sea En su obra Gracias Señor ¿Me está escuchando? Amén ¿Me está escuchando? Amén Mi alma te alabra Gloria a Dios Dios va a tocar ¿Tiene alguno? El Dios puede tocarlo Sí Tan cierto como La mañana se levanta Tan cierto como Que te hablo Y me puedes oír Oh glorioso sea Jesús ¿Alguna vez sintió Que alguien Le puso la mano Y se dio vuelta? Digo ¿En alguna iglesia? En mi congregación En Catamar Mi hermano vive Este poder glorioso Dios puede tocarte Hay cosas adentro Que Dios quiere trabajar Usted sabe que Cuando el alfarero Trabaja En la novia En la rueda No tiene que dejar Poros Al exterior ¿Por qué? Porque esos mismos Poros Puede ser origen De grietas Para romperse El alfarero Con sus manos Lo alisa De tal manera Que no quedan Poros Mi alma Te alaba Hay muchas cosas En nosotros Que están Desterioradas En nosotros Están Desterioradas Pero el Señor Con sus manos Vosotros Son mi Mi pueblo Vosotros Soy mi barrio Y yo soy El alfarero Recuerdo aquella Alabanza Que me dio el Señor Hace unos cuantos años Atrás En una prueba En opresión Me tiré de espalda En mi cama Y comencé a decir Trabaja Señor Trabaja con este barro Señor Nunca había cantado Esa canción Trabaja Señor Trabaja con este barro Señor Y una la hija mía Se tiró arriba Llorando Y hazme De nuevo Jesús Y hazme De nuevo Jesús Un fuego cayó A la pie Seguro Y un do La presencia De Dios Y entonces Solté mi Mi voz Y comencé A cantar más No sabía Si estaba en mí En re En do En sol La canción Venía sola Pero en el momento Que venía Aleluya En el momento Que venía Este barro Era trabajado No a la mano De hombre Sino por la mano De Dios Señor Y a Dios Y cuando le decía Hazme De nuevo Jesús Sentía Que Dios Lo gustaba Y lloraba Y le preguntaba ¿Por qué lloro? No sé papi No sé si siento un fuego Alabado sea Jesús Dios Va a hacer algo contigo Y va a trabajar contigo Mientras yo canto esta alabanza Apréndela a usted Y váyase cantando a su casa Y en un momento de prueba De debilidad De desánimo Dígale Trabaja Señor Amén Señor Trabajar con este barro Señor Trabajar Jesús Ponte de ti Trabajar con este barro Señor Canta conmigo A ver De nuevo De nuevo Señor Canta conmigo Y hazme Y hazme De nuevo Jesús Levante sus manos Y hazme De nuevo Señor Empieza así Yo quiero ser El barro El barro en las manos Del alfarero Señor Yo quiero ser El barro en las manos Del alfarero Señor Y hazme De nuevo Y hazme De nuevo Jesús Y hazme De nuevo Jesús Ven aquí Dígalo Y hazme De nuevo Venga Canta Jesús Dígalo Y hazme De nuevo Levante sus manos No soy hombre De disojear A los hombres No he ostentado Nunca Con el poder De Dios Ni he usado Ni he usado Ni lengua Para lisonjearlo A los hombres Al menos Que el Espíritu De Dios Me enseña Para decirlo Aleluya Pero así Pero así dice el Señor A ti Barro A ti Barro En tu juventud Oh santo Oh santo Oh santo Oh santo Señora Aleluya Yo no hice nada De lo que voy a hacer contigo Oh santo Oh santo Oh santo Oh santo Más te he guardado Para este tiempo Oh santo Aleluya Ahora comenzarás Ahora comenzarás A vivir Realmente Una vida En las manos Del alfarero Porque te haré Para que sea de mi agrado Te haré Para que seas Que ensino útil En la casa De Dios A ti Te digo Y no doy nombre Sino al Espíritu Que está hablando A la mano Si al nombre De Dios El Espíritu De Dios Puede cantar Manuel Canta Manuel Con el hermano Glorioso Jesús Santo Dios Canta Gloria a Dios Ayúdan Si Dios Cante usted Dígalo Dios Si Dios Te está haciendo Dios Te está restaurando Dios Dios Te está restaurando Dios Te está restaurando Aleluya Yo quiero ser El barro En las manos Del alfarero Señor Gloria a Dios Yo quiero ser Tú Que estás mirándonos El barro En las manos Del alfarero Aleluya Dios dice Vas a ser el barro El alfarero Glorioso Jesús Glorioso Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Quiero hablar porque Glorioso me sigue cantando Gloria a Dios Glorioso Jesús Recibe, 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 recibe en el nombre de Jesús. Ha llegado el día de la visitación. Decía, será el día de la visitación. Recibe, 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 recibe tu tema. Glorioso Jesús, glorioso Jesús, santo Dios, andai. Viajará recibe, recebe, recibe, 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 recibe. Gracias, söylacaدا, study, abogado, recibe, recibe. Recibe, 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 recibe. gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios siga cantando siga amando Dios gloria a Dios poderoso Dios poderoso Dios y hazme de nuevo trabaja, cambia cambia su corazón trabaja sobre Dios y hazme de nuevo gloria a Dios gloria a Dios vas aquí hazme de nuevo Jesús y hazme de nuevo y hazme de nuevo Señor gloria a Dios y hazme de nuevo Señor gloria a Jesús y hazme de nuevo Jesús y hazme de nuevo Jesús y hazme de nuevo 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 gloria a Dios gloria a Dios y hazme de nuevo y hazme de nuevo Señor y hazme de nuevo 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 ¿cuánto dice gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Amén! ¡Que a su nombre! ¡Gloria! ¡Cristo le ama! ¡Amén! ¡El pastor de Chiqui también! ¡Amén! ¡Gracias a Dios por conocerlo! ¡Salúense con la paz del Señor! ¡Gracantamos un guarito! ¡Te saludamos en mil, mil guaritos en mil! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Qué maravillas conocer! Una familia, una familia de Cristo Jesús, que nos lo bendiga a todos, hermanos, que están conectados a nuestra página de Facebook, que nos lo bendiga a todos, en el nombre de Jesús, gracias a todos, y nos lo bendimos así, como nuestros hermanos están despediendo con la paz del Señor. Una familia real, una familia que ama, una familia celestial, una familia unida.